Guatemala, su capital es ciudad de Guatemala En Belicés, Bermopan, es genial Vamos a cantar, vamos a aprender Los países y capitales vamos a conocer Centroamérica es un lugar especial Con sus siete países vamos a disfrutar En El Salvador, San Salvador está Honduras tiene a Tebus y Galpa, Nicaragua Managua es su capital Y en Costa Rica, San José es genial Vamos a cantar, vamos a aprender Los países y capitales vamos a conocer Centroamérica es un lugar especial Con sus siete países vamos a disfrutar Panamá es ciudad de Panamá, es su lugar Todos estos países vamos a recordar Centroamérica es un lugar especial Con sus siete países vamos a disfrutar Vamos a cantar, vamos a aprender Los países y capitales vamos a conocer Centroamérica es un lugar especial Con sus siete países vamos a disfrutar Centroamérica es un lugar especial 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 Centroamérica es un lugar especial